Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdely, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos, Voces del Español. Hola amigos de Voces del Español, el día de hoy vamos a hacer la tercera entrevista al profesor Edgar Pacheco. Recordarán que en la primera entrevista nos contó sobre palabras de origen asiático en el español, sobre la China poblana, sobre el paliacate, sobre por qué le decimos chinos a los chinos del pelo, etc. En la segunda entrevista nos dio una fascinante explicación sobre el origen o los posibles orígenes de la palabra gringo. Entonces, si no han visto esos programas, no se los pierdan, los pueden consultar todavía. Pero el día de hoy nos ocupa un tema que nos prometió Edgar en la última ocasión sobre el origen de palabras que son muy productivas en la jerga mexicana, en el español de México, en particular de la Ciudad de México al menos, palabras como chavo, como naco. Entonces, estoy segura de que no se imaginan de dónde vienen esas palabras, de qué tan lejos vienen esas palabras que son al mismo tiempo tan locales y tan nuestras en México. Entonces, bienvenido Edgar, muchísimas gracias por cumplir tu promesa y hacer esta tercera entrevista. Muchas gracias Erika por la invitación y muchas gracias a tu auditorio por escucharnos, atendernos y por interesarse en estos temas. No, pues interesantísimo. O sea, estas palabras que usamos todos los días y que nos imaginamos que son producción nacional, ¿no? O sea, que las creamos en México, las gestamos. Y cuando me mencionaste que no, realmente me sorprendió. Cuéntanos, ¿de dónde viene naco? ¿De dónde viene chavo? Pues sí, siguiendo las mismas pistas de palabras que tenemos en el español, por lo menos en el español mexicano, que pudieran venir de culturas asiáticas, pues me topé con este tema que es bastante interesante. Además de que, pues siempre me llamó la atención el pueblo gitano. Y bueno, el programa de hoy tiene que ver con esto, con las palabras que recibimos en el español mexicano de parte de este pueblo milenario que se llama a sí mismo romaní y que también conocemos como gitano. Bueno, pues la historia es muy, muy, muy larga. Y sí, como tú mencionas, muchas veces pensamos que las palabras que empleamos en el lenguaje coloquial de la Ciudad de México, pues que es creación local que incluso muchos investigadores se desvían y proponen que muchas de estas palabras son de origen náhuatl o de origen indígena. Bueno, he de decir que esa investigación está en proceso. Así que lo que, de lo que vengo a hablar aquí, algunas de estas cosas son certezas, otras son hipótesis. Y se necesita más trabajo de investigación para ir adquiriendo certidumbres de dónde vienen estas palabras. Pero a mí me parece que la herencia cultural gitana en la cultura mexicana es muy grande, es muy profunda, no se ha reconocido como debería. Y poco a poco vamos a ir conociendo, también gracias a investigadores, antropólogos, sociólogos que están dedicando a trabajar con los gitanos de México, poco a poco vamos a ir enterándonos de cuál es la herencia cultural que tenemos en México, gracias a los gitanos. Y, pues bueno, como decía, aquí vengo a plantear algunas hipótesis y también a presentar algunas certezas. Pero, bueno, más que nada quisiera decir que me encantan los gitanos, me encanta el pueblo gitano, me encanta su lengua, el romaní, me encanta su música, sus danzas, todas sus expresiones culturales. Y, ¿sabes, Edgar, sabes por qué se llama romaní? Sí, y lo vamos a ir diciendo en el camino de los gitanos desde que salen de su lugar de origen. Me gustaría compartir unas imágenes, que igual describo para el público que escucha en radio. Y, entonces, las imágenes que estamos presentando en este momento son las siguientes. Es la fotografía de una familia de gitanos de Europa Central. y quería presentar esta imagen porque tiene mucho que ver para el tema del que estamos hablando, ya que familias enteras, familias de muchos, muchos integrantes, de gitanos, de Polonia, de Rumanía, de Hungría, de los Balcanes, de Grecia, Turquía, vinieron a dar a México a través de largas oleadas migratorias. Esta segunda imagen que estoy poniendo es el mapa que comprende, digamos, el continente euroasiático africano. Se puede llamar como uno solo. Y aquí mostramos cómo el pueblo romaní o el pueblo gitano salió de la India, de la región noroeste de la India, que conocemos como el Punjab o Panjab, por allá de los años 900 y 1100 de la era común. No se sabe cuál es la razón de por qué estos gitanos, este pueblo indio en su origen, salió del subcontinente índico. Se ha explicado que muy probablemente la salida de estos pueblos se debe a las invasiones de los musulmanes en el subcontinente indio. Además de que por estos siglos, el siglo X, XI, XII y XIII, hubo un gran movimiento de los pueblos del Asia Central en busca de pastizales para sus ganados. Entonces, estos pueblos de Asia Central fueron presionando en varias regiones de Asia y esto promovió migraciones en todas las regiones del continente asiático y en el centro de Europa. Ahí tenemos nosotros la historia de Gengis Khan y los mongoles, la historia de Tamerlán, del que hablamos en el programa pasado, las migraciones de los pueblos otomanos que van a fundar el Imperio Otomano en Anatolia y van a conquistar el Imperio Bizantino en 1453 y van a pasar a Europa y casi conquistan el centro de Europa. Entonces, estos pueblos gitanos salen de la India por allá del siglo X, XI y XII de la Era Común. Se quedan cerca de 200 años en Persia, razón por la cual en la lengua romaní se encuentran muchas palabras persas, de origen persa. Y poco a poco se van trasladando hacia Anatolia, lo que hoy día es Turquía. Ahí permanecen más tiempo. La lengua romaní sigue adoptando palabras de los lugares que las familias gitanas, los gitanos van absorbiendo estas palabras de los lugares donde se encuentran, donde llegan a comerciar y a presentar sus espectáculos y a vivir por temporadas. Y tenemos que por allá del 1370 ya están en los Balcanes. Pero en el año de 1322 hay una parte de estas caravanas gitanas que pasan a Egipto, 1322. Y en Egipto los gitanos se quedan todavía más tiempo. Entonces, a partir de estos años hay dos movimientos migratorios. Los gitanos que, es decir, pueblan el centro de Europa y pasan en los siglos XV y XVI al oeste de Europa. Y otro grupo migratorio que por todo el norte de África llegan hasta España en el año de 1425. Ya tienen registros históricos de esto. Entonces, en España, en el siglo XV, 1425, ya están los gitanos. Se llaman a sí mismos gitanos en España porque ellos mismos decían que provenían de Egipto, que eran egiptanos. Y esta palabra se fue deformando hasta llegar a gitanos. Durante el siglo XV y con las guerras, no me gusta llamarlo como guerras de reconquista, porque, bueno, sabemos que estas etiquetas históricas siempre tienen un sesgo a veces eurocentrista. Entonces, digamos que hubo una guerra de avanzar, una guerra que buscaba expulsar a los árabes del sur de España, del sur de la península ibérica. Y con el paso de los años durante el siglo XV, los reyes católicos logran expulsar a judíos, sefarditas, a árabes, españoles, y con ellos también a gitanos en 1492, que marca el fin de esta guerra. Y, obviamente, también la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy se conoce como el continente americano. Bueno, en 1492, como dije, los reyes católicos expulsan a los judíos, expulsan a los árabes, españoles. En algunos casos se les da como posibilidad quedarse, pero tenían que renunciar a su religión, y renunciar a varios derechos, como este, derechos sobre sus propias propiedades, sobre su dinero. Y entre ellos están los gitanos. A los gitanos se les da la elección de quedarse en España o pasar a las, a los nuevos territorios descubiertos por Cristóbal Colón. Así es como en el siglo XV y en el siglo XVI tenemos ya gitanos en América. Pero esto, estas migraciones fueron constantes durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. Aquí estoy mostrando un mapa mundial mundial y se muestran varias rutas migratorias. Pero bueno, diré que básicamente las, las migraciones de gitanos más importantes de, de Europa hacia América se dieron durante el siglo XIX y siglo XX también. Pero bueno, llegan muchos, muchos gitanos en el siglo XIX. Y es así como ya a finales de, de, de este, del siglo XIX y del siglo XX tenemos registros de palabras gitanas en el español. Hay un documento que habla sobre el lenguaje carcelario en el porfiriato. Y voy a mencionar más adelante qué palabras son. Les van a sonar muy familiares si son de la región del, del Valle de México o ustedes. Aunque estoy seguro que son palabras muy, muy, muy extendidas y muy usuales en el español mexicano. Pero antes de eso, pues, también quería comentarles cómo las tradiciones gitanas se entremezclan con diversos elementos culturales. Quería contarles una breve historia antes de pasar con las palabras que también me, me interesa esto, hablar de esto porque es curioso ver cómo, cómo los gitanos tienen una impresionante habilidad de mestizaje. Estoy mostrando una imagen de la santa patrona de los gitanos que es Sara la Kali. Quizás si ustedes están familiarizados con las culturas de India, les sonará familiar el nombre de Kali. Bueno, les platico un poquito de la santa patrona de los gitanos. de acuerdo con las leyendas cristianas, Sara la Kali era una esclava egipcia que es contratada por María Magdalena que era acompañada por María Jacobé y María Salomé en Egipto. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena llega a Egipto. en algunas historias está huyendo de algunos personajes y a partir de Alejandría María Magdalena María Jacobé María Salomé y Sara la egipcia toman el barco en Alejandría y llegan hasta el sur de Francia en Marsella. cuenta la historia que estando el barco a punto de llegar a Marsella se desata una tempestad terrible y el barco está a punto de naufragar y entonces María Jacobé lanza su manto y logra calmar a la tempestad. entre estas historias también hay muchas versiones y se dice que Sara la cali era una gala que tenía conocimientos de magia de brujería y que en sueños recibió la noticia de que María Magdalena llegaba a las costas de lo que hoy es Francia antes Galia entonces esta mujer Sara acude a la playa de Marsella se desata la tempestad y gracias a sus a sus artes mágicas logra calmar la tempestad la tormenta y el barco llega sano y salvo a las costas de Marsella desciende María Magdalena y sus acompañantes y María Magdalena da a luz en Marsella las historias se entremezclan se dice también que Sara la cali era en realidad hija de María Magdalena y adivinen quién era el padre según otras historias cuentan que Jesús era el padre de Sara y de aquí se derivan otras tantas historias sobre el santo grial la historia es larguísima pero bueno quería platicarles de esto que me parece interesante más interesante todavía es que Sara es morena es negra se le llama Sara la cali Sara la negra pero quería mostrarles esta otra imagen que muestra a la diosa de India la diosa Kali que es negra también es una figura religiosa muy venerada en India principalmente en el oriente en el subcontinente indio en Bengala y es una una un símbolo de la energía creadora representada también por la la esposa de Shiva que es la diosa Parvati y Kali es una emanación de la diosa Parvati Kali es la destructora la devoradora del post pero es también como devoradora la creadora la madre y pues bueno no es casualidad que esta santa patrona de los gitanos sea llamada Kali Sara la Kali pues si los gitanos realmente salen de la India las conexiones son obvias y bueno hay muchos gitanos que se niegan a aceptar que los orígenes del pueblo romaní están en India pero tenemos pruebas lingüísticas y pruebas culturales como esta y algunas tradiciones que el pueblo romaní tiene todavía vigentes bueno pues estos pueblos que salen de la India en el siglo 10 11 y 12 hablaban una lengua emparentada con las lenguas indoeuropeas del norte de India las lenguas indoeuropeas de Persia Irán y de India en términos de la de los estudios sobre las genealogías de las lenguas se le llaman lenguas indoeiráneas y tenemos muchas palabras incluso en español que se parece mucho a palabras del Persia y palabras de varias lenguas de la India como por ejemplo como por ejemplo tenemos madre que en sánscrito es mata madre padre que es pitre o pitá y en latín es pater mater y en español madre padre por poner un ejemplo los números igualmente es una un grupo de palabras que demuestran estas genealogías entre las lenguas número tres traya en sánscrito o tría tres en latín y en español tres chatur cuatro en sánscrito cuatuor en latín y cuatro en español entonces ahí tenemos evidencia lingüística y bueno pues entonces el romano tiene esta afiliación con las lenguas indoeuropeas del norte de India y el persa bueno pues el romano es la lengua que los gitanos hablan es su lengua franca en toda Europa digamos que es su latín o es su inglés un gitano español puedo hablar en romaní con un gitano polaco un gitano de Inglaterra un gitano de Rumanía guau que maravilla eso sí que es una ventaja ¿no? sí así es bueno el español no cantamos mal las rancheras porque podemos hablar en español con alguien que está del otro lado del continente así es sí también aunque sí de acuerdo con algunos testimonios que he recogido me cuentan que algunos algunas palabras no son iguales si tienen que preguntar qué significa X palabra pero tienen una comunicación fluida bueno en español igual si hablamos con alguien de Argentina o de Chile o de Bolivia pues algunas palabras tendremos que preguntar qué es pero la comunicación finalmente es fluida ¿no? exactamente y bueno entonces aquí pues hay que decir que pues el romano aunque está muy extendido por el continente europeo y americano y el norte de África y en algunos lugares de Asia pues sí tiene cierta unidad esta lengua pero hay otra lengua de la que quería hablar también que es el caló no confundir el romano con el caló el caló es una variedad del romano de España y el caló se caracteriza por tener una marcada influencia del español digamos que el caló es un una especie de lengua gitana españolizada y entonces tenemos en el español mexicano muchas palabras del caló que en algunos casos coincide con algunas palabras del romaní pero principalmente las palabras con las que contamos son del caló ¿por qué de pronto dices romaní y de pronto dices romano? ah perdón sí aquí es una confusión mía el pueblo es romaní la lengua es romano ah ok gracias si ofrezco una disculpa quería leer esto porque es una frase que menciona la reina del albur de Tepito en la ciudad de México y la ella la expresó como una anécdota se cuenta que llegó un nuevo cura a una parroquia a Tepito y el cura le pidió a los feligreses que dieran la limosna para la iglesia y bueno el cura explicó para qué y la gente pues no le hizo caso nadie dio limosna hasta que el monaguillo que era del barrio de Tepito habló de forma en que pudiera entender la gente ¿no? y entonces el monaguillo le dijo a la gente métanse las vaisas a las buchacas y cáiganle para poquinar para el chante del chavo chui bueno traducción no ahora sí entendimos métanse las vaisas métanse las manos a las buchacas a las bolsas en algunos este algunas versiones dicen a las buchacas del trapero a las bolsas del pantalón y cáiganle den dinero para poquinar para ayudar para el chante para la casa del chavo el joven chui Jesús menciono esta frase porque hay varias palabras gitanas métanse las vaisas vaisas manos a poquinar chante y chavo tenemos cuatro palabras gitanas aquí en esta sola frase y bueno si ustedes son de la ciudad de méxico estoy seguro que pues entendieron el 75% si entendieron el 100% pues excelente yo como el 75% sí bueno entonces tienes también tu certificado de chilanga pero estoy seguro que la gente que creció en el barrio pues entiende perfectamente vamos a ver por qué aparecen estas palabras y por qué las adoptamos de forma generalizada en la ciudad de méxico esto tiene que ver con las migraciones de los gitanos en el siglo 20 a principios de del siglo pasado 1910 y también 1920 tenemos una unas fuertes oleadas migratorias de gitanos del centro de Europa de Polonia Hungría Rumanía y de los Balcanes estos estas familias gitanas se asientan en México y se dedican a varias actividades económicas entre ellas están las de los espectáculos circenses establecen carpas en las cuales leen la mano hacen actos de hipnotismo presentan danzas osos bailarines changos malabaristas etcétera etcétera estas familias húngaras deciden que un buen negocio es el cine entonces compran cinematógrafo pantallas e instalan a cada pueblo al que visitan cines itinerantes además de las carpas las carpas donde también no solo eran espectáculos circenses también cómicos varios de estos gitanos se hicieron muy buenos empresarios se hicieron ricos y poco a poco fueron comprando teatros y en la ciudad de México en los años 30 40 y 50 se hacen muy prósperos varios actores muy famosos del cine mexicano trabajaron con estos empresarios de origen jintano en sus carpas uno de ellos es Cantinflas ni más ni menos así es Tintán lo pongo aquí porque también en sus películas él utiliza mucho lenguaje del calor es muy interesante también el fenómeno del cine del cine de oro de México en los años 40 50 porque se populariza el mambo se populariza la la cultura de de los congales de los salones de baile y hay que pensar que en esta situación social pues una gran mezcla de pueblos que emigraron en estos en estos tiempos hubo cubanos que aportaron su música aportaron sus bailes y este pues sin duda también los los rusos y los gitanos como decía entonces los dueños de las carpas eran gitanos hablaban el calo entre ellos este calo fue adoptado por los comediantes que actuaban en sus carpas y poco a poco estas palabras se fueron popularizando entre la clase media y la clase baja de la ciudad de México es por eso entonces que muchas de mucho de este léxico lo encontramos también en las películas si me dio lo si pues ya con eso entre el teatro itinerante y la y las películas pues ya estos medios masivos de comunicación pues se encargan lógicamente de de diseminar todas estas palabras no que que finalmente están en boca de personajes que todos reconocemos como muy mexicanos entonces ya ya entiendo ya entiendo de dónde de dónde se afianzaron o se arraigaron tanto verdad en en nuestro país y en nuestra en el centro de nuestro país al menos no si exactamente ya no digamos con con el chavo del ocho ajá sí 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 pensar también que el chavo del ocho no sería chavo del ocho sino los gitanos ahorita explico pero bueno entonces estos gitanos se dedican a muchas cosas entre ellos los espectáculos pero también se se dedican a la compra y venta de coches al comercio reparación de maquinaria pesada pero lo más importante para esta discusión es que eran dueños de carpas bueno todavía son en el norte de de méxico tienen la misma actividad económica bueno pues también quería decirles que las investigaciones que se hacen del léxico del calón el español mexicano tienen que ver con léxico marginal qué quiero decir con esto que son palabras ligadas con el lenguaje criminal lenguaje de los ladrones y hay razón en esto no quiero decir que los gitanos sean criminales por supuesto que no pero ya que viven en zonas digamos marginales socialmente marginadas están en contacto directo con otras clases sociales no es raro entonces que se tengan registros de caló en lenguaje carcelario desde finales del siglo veinte y finales y principios del siglo veinte y mucho de este lenguaje es lenguaje del AMPA del AMPA del Valle de México hoy día se usan otras palabras pero si vamos a reconocer muchas en este momento en cuanto las diga la palabra chavo que en España se puede encontrar como chaval en algunos casos chabón pero en México chavo que es un hombre joven o un niño esta palabra la encontramos en India como shava que significa cachorro o cría de un animal bueno pues lo tenemos en español chavo shava en sánscrito una palabra que consideramos super mexicana por la alta productividad que tiene en nuestro español es la palabra chingar hay muchas hipótesis de su origen algunos dicen que proviene del suajili y algunas otras hipótesis dicen que proviene de náhuatl bueno pues no lo tenemos claro pero una de las hipótesis señala que chingar que significa en calo disputar y pelear proviene de las lenguas indo iranias le encontramos esta palabra en el sánscrito que es sangara shangara que significa combate conflicto pelea calamidad infortunio entonces sería una hipótesis fuerte muy fuerte si consideramos que el calo tiene la palabra chingar y que se usa actualmente en el calo en España y por tanto se debilita la hipótesis de que sería chingar sería de origen náhuatl o de alguna lengua indígena americana bueno yo creo que a todos nos pasa como a mí te decía al principio que si una palabra es muy local o la sentimos muy nuestra pues nos imaginamos que viene de nuestra tierra no es difícil imaginarte que venga de tan lejos pero te acepto que es una hipótesis fuerte la que estás planteando si digo fuerte pero no segura porque como sabemos los quitanos viajaron por muchos lugares y fueron adoptando palabras de otros idiomas es curioso que si existe la palabra en sánscrito sángara combate conflicto pelea y bueno ahí podría haber cierta afiliación en cuanto a etimologías pues nada es seguro mientras no hay no se tengan los pelos de la burra en la mano pero bueno tenemos otras tantas palabras como por ejemplo kate que significa golpe bofetada yo estoy seguro que muchos mexicanos del valle de méxico en la primaria se habrán dado muchos kates con otros niños o se armaban los kates a la salida de la escuela es una palabra súper súper común ay hasta ahorita entiendo entonces la adivinanza esa de agua agua pasa por mi casa kate de mi corazón kate qué onda puede ser y es el agua kate la adivinanza al final agua pasa por mi casa kate de mi corazón entonces el agua kate pero ha de ser de ahí el kate es posible sí bueno también choro que es ladrón el choro chorea el choro chora es decir si el choro es el ladrón chorear es robar engañar si alguien te chorea te está engañando te está aventando un rollo chorizo esa palabra chorizo no viene de la comida viene de chorear de chorar de engañar de fraudar ah sí no me estés choreando nos estás choreando Edgar con todas tus historias de romanismo aquí les vengo a dar un un chorazo un chorazo un chorazo también tenemos gacho que es gacho y gachón también pero gacho que significa hombre guau gacho es una palabra también muy usual así es chungo que no es tan usual pero sí se usa en algunas familias tal cosa está chunga está complicada o está fea incluso apoquinar muchas veces le decimos al amigo ya apoquina con tal cosa no bueno ya salió la frase que nos pusiste hace rato de que apoquinen con la limosna no así es tienen que apoquinar con la limosna apoquinar pagar o cargar de mala gana con el gasto que le corresponde a otro apoquina tenemos también vato en el norte de méxico oye vato 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 significa padre tenemos la noticia de que los gitanos llegaron a la nueva españa desde el siglo dieciséis muchos de ellos llegaron a establecerse al norte de méxico de modo que no es raro que tengamos vato muy usual en el norte chichi que es una palabra muy común entre los niños para referirse a los senos femeninos nanay para negar rotundamente nanay que se usa mucho todavía ni barrio ni tapalapa no claro yo también o sea estas palabras me son completamente familiares así es sí súper súper familiares pirar pirarse oye pírate porque ya llegó la policía a pirarse yo pensé que era como enloquecer también porque te fugas pirarse significa fugarse de la razón te fugas de la razón de la razón está pirado pirado fugado pirar el gitanismo bueno tenemos también cholla que significa cabeza es también la mujer que manda en la casa la cholla yo pensé que será del vasco de dónde saqué quién sabe pues es posible quizá los los gitanos la absorbieron del vasco algunos señalan que cholla proviene del latín vulgar capitiola capitiola capichola cholla los etimólogos hacen malabarismos genéticos también nos hablaste de la palabra malabar no se me olvida malabarismo muy bien y malabares etimológicos pero bueno se tiene noticias de que cholla es del calor chotear chotear burlarse de alguien no me estés choteando también tenemos o decimos que algo ya está muy choteado cuando ya está muy manoseado no tenemos también chivar ahí viene chivato chivatear que significa delatar a alguien no me chivatees no me delates y en el lenguaje carcelario el chivato el chivatón es el que está escuchando a otros y se lo dice a los guardias para traicionarlos ¿no? tenemos también no no se usa tampoco tanto no lo he escuchado muy frecuentemente en el español de la ciudad de méxico chipi como lengua pero en otros lugares de hispanoamérica sí tenemos también chungo ah perdón ya lo había mencionado pero ¿qué es chipi? como malo chipi lengua perdón no lo dije ah perdón ok chungo ya lo había mencionado pero con otro significado puede ser malo difícil falso la pistola en caló ¿cómo es la pistola en caló? estoy seguro que si te lo sabes no sé Edgar la fusca ah fusca sí fusca saca la fusca también la familia burrón un cómic mexicano de Gabriel Vargas muy muy famoso en los años 60 70 80 ayudó a la difusión de todo este vocabulario este léxico seguro sí podemos encontrar frecuentemente la fusca pero me tienes en ascuas con la palabra naco ah sí este ya ¿cuánto tiempo tenemos? ya ya desde hace mucho se te terminó el tiempo Edgar pero estoy fascinada con todas tus historias voy voy ya termino tenemos currar que no se usa tanto en México pero en España sí voy a currar a trabajar jalar que se usa en el norte de México comer y entonces jalar en lugar de comer sí jalar para comer ok entonces llego a la palabra naco ¿qué pasa con naco? naco ha tenido muchas 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 discusiones alrededor suyo aparece en diccionarios desde 1895 en el diccionario de mexicanismo de Félix Ramos y Duarte con el significado de indio vestido de cotón azul calzoncillos blancos huaraches naco en otomí significa cuñado pero eso no me deja satisfecho porque me parece que la palabra naco viene del caló del verbo naquerar que significa hablar entonces cuando alguien está naquerando en caló está hablando naqueramos caló pensando que los dueños de las carpas eran gitanos ellos naqueraban y en el contexto del México de los años 30 40 50 en el contexto de las carpas pues es muy posible que este verbo naquerar se haya empezado utilizar para hablar de personas cuya forma de expresarse es considerada socialmente de clase baja que una forma de expresarse de las carpas de los bajos fondos de la ciudad entonces de acuerdo con mi hipótesis naquerar entonces estaría moviéndose poco a poco a nacar naquear y de ahí naco entonces qué sería naco la persona que se expresa con términos del calor del calor o de las clases bajas de la ciudad de México ahorita aquí estamos naqueando en toda la extensión de la palabra Edgar estamos naquerando sí hay muchas etimologías del naco se dice que viene del náhuatl de xinácatl persona desarraigada que muestra las carnes por los raídos de sus ropas de chinaco naco asociado con personas de escasos recursos en 1959 en el diccionario de francisco de santamaría repite lo mismo naco viene de lo tomí que significa cuñado monsiváis en días de guardar explica que naco viene de totonaco les digo hay hay mucha investigación que realizar al respecto yo no me quedo conforme con estas explicaciones porque también haciendo lecturas de obras literarias de los años 50 60 70 y 80 no encuentro todavía referencia al naco perdón 80 sí no encuentro referencia a los nacos en obras literarias de los 50 60 70 en los años 80 ya ¿por qué en los años 80? ni previas me imagino o sea ni previas y haciendo también una encuesta informal entre mis parientes mayores les pregunté ¿ustedes usaban naco en los años 70 60? y me decían no creo que no investigando un poco más me me encontré con Luis de Alba que es un cómico mexicano Luis de Alba en los años 70 al final de los 70 79 tenía su propio programa de televisión que era Luis de Alba no me acuerdo pero tenía un personaje que se llamaba Elijín que años después se convertiría en el Pirurris que es el hijo de papi el niño rico que desprecia a los demás por ser pobres entonces en este programa de 1979 Elijín utiliza mucho la palabra naco para referirse a sus trabajadores hay un naco hay un naco entonces estuve buscando y parece coincidir que la aparición de este personaje populariza la palabra naco antes se usaba najayote se usaba este sope se usaba otros otras palabras peyorativas pero no se usaba naco entonces de acuerdo con 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 mi hipótesis es posible que naquerar esté o esté yendo hacia esta dirección o naquerar y naco tal vez tengan una relación y no tanto con su origen indígena también me parece que la palabra naco no se originaría tanto dentro de de la misma clase baja pienso yo que una palabra peyorativa no se origina dentro del grupo discriminado como actualmente está ocurriendo con chairo para hablar de la gente de pensamiento de izquierda política o derechairo para hablar de la palabra que tiene una ideología de derecha o centro entonces los por ejemplo los la gente de izquierda política no se va a llamar a sí mismos chairos como los nacos no se llamarían a sí mismos nacos somos nacos después pueden tener un tomarlo como bandera de identidad y y y y y así como orgullo pero tiene razón que no claro sí y existió eso en los años 80 que el naco lo naco se toma por la clase llamada sinaca y se toma como una bandera de orgullo aparece botellita de jerez que dice todo lo naco es chido también lo naco es acá lo chido es acá lo chido es naco lo naco es chido y bueno esta historia de la palabra naco es muy muy larga tiene muchas rutas mezcladas imbricadas y pues bueno sería interesante ir escarbando un poco más sí podríamos hacer un solo programa como lo hicimos sobre la palabra gringo uno sobre la palabra naco pero creo que ha sido muy interesante Edgar muchísimas gracias por darnos todo este contexto histórico y hasta nuestros días del origen de estas palabras yo creo que la gente que nos escucha se puede dar cuenta que cualquier historia de la lengua que hablamos hoy se puede remontar a muchos años atrás si no es que siglos y hasta milenios y que la historia de la lengua es una historia universal también no finalmente lo que tú haces lo que estás haciendo ahorita más que lingüística es filología y a mí me costó mucho trabajo entender cuando empezaba a estudiar lingüística cuál era la diferencia entre ser lingüista y ser filólogo y lo que tú todo lo que has estado haciendo en estos programas es filología o sea es entender la lengua pero desde la historia desde la cultura desde todos los movimientos desde un punto de vista más sociológico antropológico etcétera y lingüístico también pero la parte lingüística se va exclusivamente digamos a la evolución a lo mejor fonética de las palabras o a su colocación etcétera pero realmente el contexto que nos da yo creo que es muy enriquecedor ¿no? la filología es un mundo maravilloso en el que podemos con una sola palabra rastreándola aprender cosas tan fascinantes como las que nos has compartido en este programa Edgar sí muchas gracias por por este invitarme a hablar de estas cosas que que me me apasiona y espero que contagiar esa pasión pues a mí ya me tienes contagio cada palabra me da mucho gusto y bueno quería terminar diciendo que cada palabra tiene su historia detrás cada palabra refleja una trayectoria histórica y social y política y económica la suya ¿qué sería del chavo del ocho sin la palabra sánscrita shava cachorro allá por allá sí fue muy interesante otra cosa que me ha fascinado de lo que has traído hoy a la mesa es que que también podemos observar porque sí da da mucha inseguridad hablar del pasado finalmente la historia como dices muchas cosas son hipótesis quizá no vamos a saber exactamente pero podemos observar la lengua viva de hoy como mencionaste la palabra chairo y derechairo cómo van surgiendo estos términos cómo se popularizan cómo de dónde los tomamos por qué tienen una proliferación a veces tan rápida y bueno no sabemos si de aquí a 50 años se va a seguir utilizando la palabra chairo y derechairo a lo mejor sí a lo mejor no pero sí podemos observar la complejidad a veces de los de los fenómenos y lo fortuito que pueden parecer ¿no? ciertas cosas que surgen y llegan para quedarse que eso no lo sabemos te acuerdas la palabra este onda y qué onda todavía decimos qué onda ¿no? pero muchas palabras que usaban los jóvenes a lo mejor hace 30 o 50 años se dejaron de usar a lo mejor quedaron en una moda del momento pero otras llegan para quedarse y siguen y siguen y siguen ¿no? por los siglos de los siglos también entonces muy muy interesante saber que la palabra chavo venga de tan lejos pues muchísimas gracias Edgar por compartirnos esto y ya sabes que esta es una ventana abierta para ti para que nos compartas todos tus hallazgos tus investigaciones y tu tu pasión por descubrir los orígenes de tantas palabras de nuestro español y nuestro español de México en particular muchas gracias encantado de platicar de esto gracias Edgar y a todos los que nos escucharon pues ya saben que encantados recibiremos sus comentarios sus sugerencias sus dudas y aquí estaremos en contacto con el profesor Edgar Pacheco profesor del centro de enseñanza para extranjeros de la UNAM para conversar sobre estos y otros temas muchas gracias Edgar muchas gracias gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el próximo programa chau chau Gracias por ver el video.